Hola, el día de hoy te voy a presentar una forma de entrenamiento utilizando un pequeño abre cartas y clavos de 3 pulgadas, para eso voy a utilizar un modelo de cráneo de unicel el cual voy a estar haciendo los lances lo más cercano al plano central posible, es decir lo que es la parte central de la boca, la nariz, los ojos, la parte frontal, esto con el objetivo de perfeccionar la puntería y calcular también la distancia, el número de giros que va a realizar el implemento en el aire, la fuerza que se va a implementar, etc. Esto pues obviamente es práctica, va a haber mucho tiempo de entrenamiento anterior a esto, previo y es satisfactorio ya una vez que se logra la distancia correcta, pues ya se pueden ir realizando tiros más certeros cada vez. Para esto voy a utilizar también algunos desplazamientos, algunos tiros de fantasía, donde hago lanzamiento del implemento, lo cacho en el aire y vuelvo a realizar la ejecución, pero simplemente al momento de estar ejecutando el tiro o el lance como tal, la técnica va a ser la misma. ¿Cuál es la que utilizo? O la que voy a utilizar en este caso, pues sería la del lapicero, como si fuéramos a escribir y voy a utilizar esta forma para tomarlo de la punta, esta es la parte más pesada, en el caso del flavo pues la parte más pesada será la parte de la cabeza, aquí voy a invertir el agarre porque de esta manera se acomoda más al momento de hacer el lanzamiento, al menos para mí es más fácil y en este caso sería lo contrario, el peso queda en la parte superior y aquí queda por la parte donde estoy sosteniendo y pues voy a estar realizando diferentes movimientos, todas las estaciones van a ser a 5 metros para que de alguna manera si quieres practicarlo en casa tengas una idea, si no tienes unicel puedes utilizar cartón recuerda, también la tabla es buena cuando necesitamos encontrar un poquito más de potencia y técnica en el muñequeo y en el lance como tal, pero ahorita para cuestiones de digamos diversión, el unicel es perfecto, clava perfectamente, no requiere gran fuerza como en el caso de la tabla y pues espero que te sea de utilidad, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 como pudiste observar la práctica ahorita se realizó de una manera muy amena muy entretenida y esto es también por la parte del material que se está utilizando como te había comentado madera también puede clavar ya depende del recurso con el que cuentes para elaborar tus dianas la madera que yo utilizo va desde triplay hasta madera de pino y puede ser en tablón etcétera la cosa es ingeniárselas para ir de alguna manera obteniendo nuestros blancos de acuerdo a nuestras posibilidades en un próximo video voy a estar compartiendo también la experiencia de estar lanzando en troncos en troncos secos obviamente para que la experiencia pues de alguna manera se vuelva un poquito más interesante porque las diferentes texturas la diferente naturaleza de la madera el grosor de la misma pues va imponiendo retos que de alguna manera obligan a la persona al lanzador a estar buscando la mejor técnica para poder ejecutar los lances en cuanto a la técnica como tal es más el movimiento motor y la acomodación del cuerpo que la fuerza en sí para lograr un buen lanzamiento ya lo he comentado en algunos videos anteriores que es muy diferente lanzar que aventar a veces pensamos que por hacerlo demasiado fuerte va a clavar y esto lejos de beneficiarnos nos puede causar un daño porque ya me ha pasado incluso con materiales grandes que se supondría que no tendría por qué haber un rebote como tal pues sí sucede por ejemplo en el caso de las palas y de las hachas rebotan a veces como si fueran de goma y dependiendo del material donde estemos utilizando pues llega a alcanzar unos niveles de rebote bastante fuertes incluso a veces más que con la fuerza con la que estamos lanzando recordemos aquella ley que dice a toda acción corresponde a una reacción con la misma intensidad pero en el sentido contrario pues aquí hay ocasiones en que uno lanza con determinada fuerza y el rebote viene todavía más fuerte y para eso pues qué medidas hay que tener en cuenta primero pues contar con unas gafas estas no son tan resistentes van a ocurrir algo pero yo recomendaría la utilización de gogles para poder minimizar los riesgos en el caso de algún rebote a mí me ha tocado sufrir varias cortaduras y lesiones de aventura digamos de moderadas a graves porque todo esto de alguna manera es como con el fuego y el que juega con fuego tarde o temprano se quema el que juega con filos tarde o temprano se corta y pues esto hay que estar conscientes que incluso al momento de estar aquí dando la exposición y que se me llegara a caer pudiera caerme en el pie de esta manera y con el viaje de aquí hacia el piso de metro 20, metro 30 si puede causar daño si me ha llegado a perforar el tenis afortunadamente no me ha llegado a cortar el pie como tal o a clavarse en el mismo pero si me ha tocado que se me clave en alguna otra parte del cuerpo cuando viene el rebote demasiado fuerte otra cuestión es los reflejos no quedarnos viendo sino girar inmediatamente la cara levantar el brazo lo que si me recomiendo es meter las manos por ejemplo cuando viene el rebote del implemento a veces por instinto queremos hacer esto para agarrarlo lo ideal sería tener en el piso de este tipo goma como tipo tatami de artes marciales porque absorbe mucho los impactos del material y lo protege más sin embargo es muy caro pudiéramos utilizar cartón una misma hoja de triplá y madera el pasto pero pues todo va a depender de las circunstancias donde estemos entrenando en lo personal yo tengo literalmente pavimento y pues en el último de los casos yo prefiero que se rompa el implemento que estoy lanzando a meter la mano y que se me vaya a clavar eso es también una cuestión de desarrollo motor para estar acostumbrándonos a eso saber en qué momento tengo que reaccionar para poder cachar algo y en qué momento mejor me quito porque no sabemos los giros como vienen y si puedo no clavar si llega a golpear de esta manera pues lo más que nos puede pasar es a lo mejor un muratón y dependiendo también de la dimensión del implemento si esto se clava directamente en un ojo pues nos va a causar mucho daño sea con la parte gruesa del mango o con la parte fina de la punta es muy entretenido este pasatiempo pero también hay que tener mucho cuidado entonces todo esto que yo presento no lo aconsejo como una práctica sobre todo para menores de edad tiene que haber una persona que esté supervisando y en el caso personal yo no aprendí de manera visual o viendo videos de YouTube fui con un maestro de sambo militar ruso el máster Alex Timofer y él me enseñó la técnica de lanzamiento militar con cuchillo él no hacía todo este tipo de cosas porque bueno, finalmente su formación es diferente yo he ido implementando otras cosas que tampoco quiere decir que yo lo haya inventado simplemente le he dado una variedad de entrenamiento pero también hay gente que lo hace y por ahí anda en la red es una persona, un hombre de origen ruso que hace unos lanzamientos increíbles con diferentes implementos y esto pues es más allá que estar pensando utilizarlo para defensa personal esto es meramente un desarrollo de habilidades motoras y una actividad lúdica muy entretenida, desestresante que también requiere bastante condición el hecho de estar lanzando clavos no creas que caigan la primera, la segunda a veces se lleva unos 50 lances y no caen y todos esos 50 lances que uno hace hay que levantar todos los clavitos y es bastante pesado estar subiendo y bajando subiendo y bajando por la misma rutina de movimiento y por la misma necesidad de estar recogiendo el material pero bueno, esto es entretenido y espero que te sirva y nos vemos en el próximo video